¿Qué hubo cuchos? ¿Bien o no? Bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen soy WazeMindu y hoy les traigo un nuevo juego gratis gracias a Epic Games, el juego es Daemon X Máquina, un juego de acción y disparos en primera persona donde piloteamos mechas muy al estilo de Gundam Wing o Evangelion. Por cierto, me disculpo con todos ustedes por la tardanza ya que estuve en una mudanza muy larga y por eso no había sacado el vídeo de antes, pero ahora sí vamos a darle con toda, entonces si ya tienen el juego cuéntenme qué les ha parecido y si están viendo este vídeo y no alcanzaron a reclamar este juego espero que esta reseña les ayuda a saber si vale la pena conseguirlo o no. Como siempre para saber si vale la pena descargar el juego vamos a calificar cuatro criterios historia u objetivo, jugabilidad, gráficos y valoración personal y al final de este vídeo les ayudaré a averiguar si este juego vale la pena descargarlo o lo dejaremos en un rincón oscuro de nuestra biblioteca de juegos. Entonces, dicho esto, vamos a hacerle. La historia del juego se centra en que por alguna razón misteriosa un fragmento gigante de la luna se desprende y colisiona con la tierra lo que causa que unos seres llamados inmortales ataquen la raza humana al apoderarse de todas las inteligencias artificiales creadas por los humanos y haciendo que se vuelvan contra ellos. Aquí entramos nosotros, pilotos entrenados para pilotear robots o mecas gigantes y somos contratados por todo tipo de compañías pueden ser buenas, pueden ser malas o simplemente pueden ser neutrales y vamos a combatir estas máquinas corruptas a la vez que otros enemigos que iremos descubriendo más tarde en el juego. En historia yo le doy cuatro puntos porque esta empieza con una premisa muy clara y se va desarrollando a la medida que jugamos descubriendo secretos y motivos de otros personajes a la vez que podemos tomar algunas decisiones que pueden cambiar un poco la historia del juego. La jugabilidad es en tercera persona y podemos manejar nuestro robot gigante a nuestro antojo. Se puede jugar con control o teclado y mouse, ambos son muy cómodos de usar y podemos personalizar nuestro personaje y nuestro robot como queramos. Nuestro robot se le pueden añadir todo tipo de accesorios tanto en sus brazos y piernas como en hombros y cabeza, por lo que es importante que aprendamos los controles del juego ya que no son nada fáciles de dominar porque literalmente puedes disparar tus armas ubicadas en todo tu cuerpo a tu antojo y modificarlas como tú quieras. Hay armas desde rifles y láseres hasta misiles y espadas. Algunos los puedes disparar manualmente mientras que otros funcionan de manera automática. En jugabilidad le doy 4 puntos porque me parece muy compleja pero divertida de aprender con la cantidad de opciones que tienes para enfrentar a tus enemigos. Los gráficos son buenos si se dieron cuenta, también son muy al estilo de Nintendo y es porque el juego fue lanzado por Nintendo para la Nintendo Switch y el juego luego salió para PC. El estilo es muy anime, esto a mí personalmente no me llama mucho la atención, en especial el tema de actuación de voces pero es algo personal y lo puedo ignorar cuando empiezan los madrazos de robots. La interfaz no es fácil de aprender y puede sentirse muy caótica ya que hay un montón de funcionalidades en tu robot y tienes que aprenderla mientras lidias con un montón de enemigos y señales por toda la pantalla. Por esto, para mí, personalmente, yo lo doy en gráficos, 3 puntos. Personalmente, el juego me gustó y no veo la hora de desbloquear más armas para probarlas en mi hermoso robotsito, pero creo que es un juego que jugaré muy de vez en cuando porque los combates se me han hecho repetitivos, excepto cuando hay algún jefe. Es decir, los enemigos son hordas de robots, usas tus armas, se destruyen, luego llega otra horda, usas tus armas, se destruyen y eso es todo. Entonces, imagínense hacer eso por más de una hora, al menos yo ya me hubiera enloquecido. Y por esto, yo le doy 3 puntos en valoración personal. La pregunta más importante del video y que todos estamos esperando, ¿vale la pena o va a ser otro juego que se va a quedar perdido en nuestra biblioteca de juegos? Esto es lo que nos muestran las calificaciones. Y con un total de 14 puntos sobre 20, según nuestro medidor, hecho con las lágrimas de Shinji, súbete para el maldito Eva de una vez. El juego vale la pena instalarlo y probarlo, así que ahí tienen mi reseña sobre el juego y sus observaciones, pero como siempre cuchos, recuerden que si su valoración personal es distinta y consideran que alguna de mis calificaciones no es correcta o es simplemente distinta a la de ustedes, pueden darle su propio puntaje y compartirlo en los comentarios con sus puntajes finales, los voy a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y con esto me despido, pero primero te invito a visitar mi canal en Twitch, WazeMinduTV, donde comparto con mi comunidad los juegos que más me gustan y si consideras que tengo buen gusto en mis reseñas, sé que te van a gustar mis directos, te dejo el link en la descripción. También puedes seguirme en Instagram, la única red social donde publico en tiempo real los juegos que salen gratis, además de noticias y temas que sé que te gustarán muchísimo. Y lo más importante de todo, no olvides suscribirte a este canal y darle super duro a la campanita para que no te pierdas las reviews de los juegos que van saliendo gratis o que simplemente recomiendo cada semana. No siendo más, nos vemos en el siguiente video. Todo bien. Todo bien. ¡Gracias!